El youtuber solidero de Ciudad Cuauhtémoc en Catepec DJ Pisga Mix Esta música es nuestro destino As we walk through the valley In the shadow of death This music is our destiny Destiny This music is our destiny This music is our destiny I got to know Do you love what you feel, but you know my love is real, baby? Hey This music is our destiny And for the bazookas this night Comparte, comparte the night of today I need a place to run and hide I need a place to run and clear my mind I want the power I want the power I want the power I want the power I need a place to run and clear my mind ¡Gracias! ¡Gracias! Todo, todo el ritmo anoche de hoy. ¡Gracias! 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 Saludamos esta noche a toda la gente venida de Santa Clara. ¡San Pedro Jalostock! ¡Santamino Chiconautla la noche de hoy! ¡Únete a Facebook Live! ¡La noche de hoy! ¡Plataforma SIC! ¡Plataforma Artur SICU para ti! ¡Ladios Alfred! ¡San Pedro Jalostock! ¡Ya Right Afe! ¡The Buenas tardes Alfred, la noche de hoy. Karen Chiñas, hoy presente con New Generation. Saludos para Luis Ruiz y por supuesto Natalia BL, la noche de hoy. Transmite y comparte. ¡Suscríbete al canal! 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 Salud a Quintero la noche de hoy Comparte esta noche La noche de hoy es de New Generation Wizard México para ti Comparte, comparte la noche de hoy Comparte, comparte la noche de hoy Comparte, comparte la noche de hoy Saludos a Claredo Asurto Nuestro amigo Luis Ruiz La noche de hoy En vivo para ti La maquinaria Wizard Y que Innova Generación la noche de hoy Comparte, comparte la noche de hoy Comparte, comparte la noche de hoy Comparte, comparte la noche de hoy Gracias por ver el video. 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 Para toda mi gente de Santa Clara, del Callejón San Andrés. ¡Ay! ¡Suscríbete. 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 Saludos para el día, Alfred. Hoy. Para Claret Basurco. Compartiendo la noche de hoy. Estás en la sintonía, New Generation, la noche de hoy. Para mi compadrito Gerardo Folores. Saludos, Dinastía Foxy. Estás, Estás, Estás Recepts. Estás, Estás, Estás Recepts. Para mis compadritos, Sonido Foxy hasta California. Estás, 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 Estás Recepts. Let me explain what a hoochie bitch is Oh, correction, a weather-beaten hoochie bitch See, weather-beaten hoochie bitches start out as mini hood rats You know what they are They're the ones that go door to door in their neighborhood Giving it up to all those cute, sexy, latino boys When I be, 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 when I be Esta es la maquinaria más grande artista de todos los tiempos. Saludamos la noche de hoy a Lugi Álvarez y todos los del Callejón San Andrés, Santa Clara, México, hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!